Que aquí vamos alternando, chicos, chicas, chicos, chicas Claro, a que sea un poco variadito, a que sí Claro, ¿qué nos vas a cantar Joaquín? Una canción mexicana Mexicana, mmm Y me iba a poner eso, pero me despeino, ¿vale? Bueno, así te peinas No me lo pongo, se la quiero dedicar a Melani Melani, mira, te dedican una canción, mi amor Con mucho cariño porque, no sé Nadie cree en esas cosas que hay Pero como una niña de seis años Ocho, ocho Igual, mismo da, dos años Que puede cantar así Nadie se cree, nadie Mira, haz una foto con nosotros Mira, mira, mira Uy, qué foto Me voy a agachar Pero soy bajito, pero me voy a agachar ¿Cómo puedes cantar de esa manera? Si nadie cantamos como tú Tienes ocho años, es que, bueno, es increíble, ¿no? Yo le auguro un gran futuro Que me lo explique a alguien, no lo entiendo Yo le auguro un gran futuro ¿Me lo puedo entender? Madre mía Bueno, Joaquín, pues nos vamos a bajar Para ti esta canción, para ti, ¿vale? Venga, una mexicana, venga Pues un aplauso para Joaquín ¿Cómo se llama la canción? Una canción de Solís Que se llama Patolaño 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 Pues vamos a disfrutar Patolaño Y Patolaño, venga Un aplauso, por favor Dedicada para Meloni Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que de viento seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me te le di Para mí hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Malditas mujeres Como me han alcoholizado Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para mí hoy en adelante Y si al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor no me interesa Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Y aunque yo no lo quisiera Que me— Quo Tengo